Se está generando aquí, se está generando con atos de bronca, acá entre las personas que están a favor y en contra, pero se han acercado hasta la puerta y están empujándose y se están golpeando. No, a uno del PPC, señor, no es justo eso. Mire, mire, por gusto le han botado de cabeza al chico. ¿Están enfrentando aquí en la puerta? Sí, ¿cómo es posible? Mentira, que surgo, somos chorrianos de acá, de chorrío. Hay muchos candidatos que se están abrochando de la desgracia de un niño para hacer campaña contra el alcalde, el mejor alcalde del Perú. A empujones y golpes se enfrentaron los simpatizantes y detractores del alcalde de Chorrillos, Augusto Villachiro. Este grupo reducido está provocando a la gente del alcalde. Sí, sí. Los problemas de seguridad y salud llevaron a que una parte de la población proteste. Ahí está, aquí que habla. ¡Abre todo esto! ¡Abre todo esto! Se están enfrentando acá en la puerta de la municipalidad de Chorrillos. ¡Abre todo esto! En el frontis del municipio, la policía tuvo que intervenir cuando este grupo de vecinos se lió a golpes con los que defendían a capa y espada al alcalde. Estoy a favor porque me ha hecho mi muro de contención y me ha dado todo lo que es de mi alcantarillado, porque hemos estado cansados botando chilos. Todos los pueblos tenemos gracias a él vistas, veredas. Allá la politicaría lo quiere hacer, quiere sacar a mi alcalde. Pero unos pocos se atrevieron a denunciar que estaban siendo amenazados para que apoyen al burgo maestre. A los de la playa, a los del comedor, a todos están amenazados acá, están amenazados, todos los que están allá están amenazados por el alcalde. Si no vienen, no le van a poner el trabajo a los mototaxistas, todos están amenazados. La encuesta lo dice, Chorrillos no quiere a mi achiro. Están obligados a venir acá porque somos como carneritos, como carneritos 50 soles, estamos pagando multa. Si nosotros no venimos, nos cobra 50 soles de muerta en nuestro asentamiento humano. La muerte del niño de 8 años al que le cayó un arco de fútbol cuando jugaba en un parque, fue el hecho que indignó a la población que culpa al alcalde de la falta de mantenimiento de los espacios públicos. Nosotros estamos apoyando por la injusticia y incumplimiento del alcalde con la muerte del niño en las delicias. Por culpa de un niño muerto de 8 años por incapacidad, no ha arreglado los parques. Todos los parques destrozados. A ellos se sumaron denuncias sobre la basura y hasta gusanos que se hallaron en la playa La Herradura. El gerente municipal salió a defender la gestión de Millachiro. Porque estamos haciendo mentiras ahora. Pero las mentiras hay que hacerlo realidad. Mediante carta totalitaria no vamos a hacer tanto a la prensa y a todo lo que han dicho las mentiras. Para que les pongan. Aseguró que se han tomado medidas por la muerte del niño y que tomarán acciones legales por difamación contra sus detractores. No dejamos de que ha habido descuido del encargado de mantenimiento de los fuegos. Y aquí se está sancionando. Y va a ser también denunciado. En nombre del alcalde me ha pedido de que les agradezca esta decisión, este apoyo. Y sé que lo han hecho voluntariamente. Aunque por ahí he escuchado que les apaga. Augusto Millachiro lleva 20 años al frente del distrito. Sus representantes aseguran que detrás de sus detractores están los nuevos candidatos a la alcaldía.